Mira, con la llave esa me lo puedo hacer perfectamente. ¿Le tiro o no? ¿Estás seguro de que no hay aguja? Juan Andrés, ¿le tiro? Macho, pero si no te estoy diciendo nada, ¿qué estás esperando? Madre mía, te voy a arreglar a ver. ¿Ya está? ¿Está dolido o qué? Hacho, me queda todo loco. Ahora ves cómo lo sacas. Hacho, te va a caer. ¿Quieres sacarlo? No puedes sacarlo. ¿Qué haces? ¿Cómo que no puedes sacarlo, Alberto, tío? Déjalo así. Hacho, que no, que no, Lord. ¡Ah! Mira, porque ya entra medio placa, desafina. Hacho, para, tío, que no, que no lo metas más para el fondo, tío. Una aguja. Eso es para pescar, eso es para pescar. Hacer rastro. Déjalo ahí, un momento, tío. Espérate, te voy a poner álbum. Se le atravesa todo. Sí, que me lleva de la habitación como tú ahora. Si te lo estás metiendo más, ¿por qué me puedes sacar? Sí, puedo. Me das, tú te vas en la oreja. Deja. Se lo saco ya. Hacho, tío, no, espera. Espera, chacho. Hacéscalo. ¿Me estás seguro? ¡Chú! Hemos hecho un pendiente con una aguja de hacer rastas. ¡Ole! Ahí, el hortaliza en sí. ¿Hortaliza en sí? Voy a ver. Haciendo publicidad en esto, ¿sí o no? Oh. Te hace pupa. Pobrecito. En verdad le duele. Mucho. Uno, dos, tres, cuatro. Cuando le metas esto voy a gozar. Ya hemos sacado el palito. Mete un poco. Ya estaba el palito fuera. Yo me lo he dicho en la poca. Escúchame, escúchame. Mete un poco. ¿Me quiere escuchar? Mete un poco, descansa. Y luego metemos otro poco. Tú tranquilo. Nacho, que es un mefador que te acaba de hacer. ¡Agua! Y con esto si... Eso si te enalco. ¡Dios! ¡No, Dios! ¡Con alcor no! No dice a mí que eso me lo che yo una velozoma. Me estaba haciendo el porio y llevamos alco. Vas a hacer hacer todo el mundo de que... Lo tenía hace ya pochos años. Me gusta que eso no se caduca. ¿Te duele gratis? Sí, me duele. ¿Quieres un poco aquí? ¿De atrás? ¡No! ¡Para! ¡Oh! ¡Shit! No me acordaba de que esto doy a tanto, ¿sabes? ¡Oh, shit!